Si te quedas conmigo, te enseño a hacer el mítico marco de Friends. Si te gustan mis monstruitos y quieres llevarte una casa, no te olvides de pasar por mi tienda. Necesitarás pinceles, pintura acrílica, papel, el color es lo de menos, pistola y silicona caliente, un rotulador, tijeras, papel higiénico, cola y agua partes iguales, cartón fino y la plantilla que te dejo en la caja de descripción. Lo primero de todo es imprimir y recortar la plantilla y pasarla en el cartón, el cual también debemos recortar, sin olvidarnos tampoco de la parte central. Una vez lista, lo dejaremos a un lado y cogeremos un papel de tamaño A4. Lo partiremos por la mitad y lo enrollaremos sobre sí mismo. Realizaremos este proceso al menos 10 veces más. Y ahora sí, ya podemos comenzar a unirlo todo. Para guiarte, puedes buscar algunas imágenes de referencia, como hice yo, y cuando lo tengas claro, simplemente vamos a ir dándole volumen al cuadro pegándole los rollitos de papel en la forma que corresponda. En este caso, estamos haciendo un tributo a la serie Friends, pero con esta misma técnica puedes realizar el cuadro o la figura que más te guste. Y cuando tengas la estructura lista, vamos a darle más firmeza con papel higiénico. Antes de comenzar, asegúrate de poner un cartón viejo en la mesa de trabajo, ya que con esto vas a guarrear bastante. Ahora, con la mezcla a partes iguales de agua y cola, empapa el cuadro y comienza a poner el papel encima. De esta manera, además de conseguir que quede más firme, también le daremos un aspecto más real. Cuando termines, déjalo secar al menos 24 horas. Una vez seco, vamos a pintarlo. En mi caso, como el papel que usé era amarillo porque no tenía otro, antes de darle el color definitivo, le daré una capa de imprimación blanca. Pero tú puedes saltarte este paso si usaste papel blanco. Para el color del cuadro, yo estoy usando uno similar al oro, que al secar queda muy amarillento. Como os he dicho, yo quiero darle un toque más realista y que parezca un cuadro viejo. Pero si buscas el original de la serie, con un amarillo normal y corriente, bastará. Después de unas capas y seco, este es el resultado. Ahora mismo, lo podrías dejar así y poner una pequeña cuerda pegada o una cinta para pegarlo en la mirilla de tu puerta o, como yo, hacer un cuadro propiamente. Así que con un poco de goma eva morada, gris y negra, he hecho un fondo como si fuese la puerta de Mónica. Y lo he pegado con cinta de doble cara a la parte trasera. Y listo, ya tienes tu pequeño tributo en casa de una de las series más míticas y divertidas de los 90. No te olvides de dejarme tu like y decirme qué te ha parecido esta idea en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para no perderte nada.